Mira, la situación que se está dando al momento es que no podemos andar como decimos sin ley, no podemos estar operando sin permiso. El empresario Félix Torillo ha querido invadirnos a los dos con su guaguas grande llamada la banderita cuando nosotros somos una empresa constituida pagando todos los impuestos y con toda la ley. Esto puede decir que tiene permiso para operar aquí, porque el tránsito fuera tiene el transporte estudiantil necolonizado. Además estamos en contra de los estudiantes, pero de él sí, porque es que él se lleva a todo. Él no tiene que ver, es justamente que el tránsito no es el permiso legal. Son mentiras, son negativos. Yo estuve en una reunión con Blancheca y él, él perdió el tránsito culinario, Yo soy representante de la empresa Muchotrán aquí en el Brasil de Marjorie y tenemos todo lo incontable, estamos por todo lo de la ley y eso es totalmente negativo, eso es falso. Mira, hemos estado hablando con Félix Torillo de todas las formas. Siempre se lo ha dicho, ustedes saben que estamos en la primera vez.